El motivo de esta convocatoria, como les habrán contado desde la dirección de prensa, es anunciar la puesta en funciones de un comité de atención y prevención sobre el manejo del dengue. La oficina municipal que viene haciendo el monitoreo de los casos detectó una aceleración del contagio en la última semana y por eso el Intendente Zabaleta decidió la conformación de este comité para articular con mayor celeridad, con mayor eficiencia, las acciones de todo el gobierno. Como sabemos y en todo caso podrá ampliar el doctor Maceira, Secretario de Salud, la epidemia del dengue tiene un carácter nacional, que hoy nos vemos impactados por los 2.500 casos que hay en estudio en Ciudad de Buenos Aires, que hace que todos los municipios de la periferia, del conurbano de la ciudad, tengan un brote epidémico. Hemos fumigado todos los barrios del distrito, se han realizado acciones, como indica el protocolo, en las 9 manzanas de cada uno de los casos detectados, con descacharrización, con fumigación, con acciones de difusión, con material alusivo para concientizar a los vecinos. La pelea es desigual porque es contra un mosquito, pero se está trabajando intensamente para tratar de controlar la cantidad de casos en nuestro distrito. Se han fumigado todas las escuelas, se está trabajando en la descacharrización de espacios que estaban descuidados, la recuperación intensa que se está haciendo a través de la secretaría que conduce Luis Pereira, nos permite llevar un poco de tranquilidad a los vecinos en términos de recuperación del espacio público, en términos de poda, generando las condiciones para evitar la concentración de agua y de lugares donde, por suciedad, por falta de higiene, el mosquito se pueda desarrollar. Nosotros hemos tenido desde el inicio de la epidemia casos, los casos nuestros en principio fueron importados. Nosotros tenemos una comunidad muy grande paraguaya que en época de vacaciones va a su lugar de origen y allí el dengue es endémico y fue una de las puertas de entrada en el distrito, digamos. Una de las puertas de entrada es toda aquella gente que viajó a Paraguay y trajo la infección. Insisto, la pelea es con el mosquito. Nosotros tenemos que evitar que en las casas de nuestra población haya mosquitos. Si nosotros logramos eso y por eso es tan importante, como decía Pablo, el tema de la colaboración y la fuerte necesidad de que la sociedad colabore en esto, porque sin la sociedad nosotros no vamos a poder erradicar el mosquito de nuestra sociedad. Casos en estudio con síndrome febril tenemos más o menos 60, de los cuales solamente confirmado con el virus dengue tenemos 26, de los cuales 14 son autóctonos y 12 son aquellos primeros que vinieron desde importados, digamos, para no hacer la diferenciación con el autóctono. La preocupación fue que venía... las cuestiones epidemiológicas se miden por semanas y nosotros veníamos con una cantidad de casos por semana estable y en la última semana producto también del crecimiento que hubo a nivel nacional de la epidemia también tuvimos nosotros una manifestación ahí, por eso el pedido del Intendente para que tomemos medidas más activas y evitemos que esta epidemia siga creciendo. Vamos a coordinar a través de este Comité de Atención y Manejo de la Enfermedad las tareas territoriales para focalizarlas en las zonas donde la georreferenciación ha indicado que tenemos mayor concentración de casos y desarrollar, digamos, acciones vinculadas con la fumigación, tareas de concientización y el descacharrizado y la recuperación de espacio público focalizado en las próximas semanas en esas horas. Lo que estamos haciendo es focalizado, atento a los casos que nos pasó el doctor Maceira, se hace un protocolo como él ya contó, se le da una charla técnica a la familia afectada y se hace una fumigación 300 metros a la redonda. Y estamos trabajando intensamente en todos los barrios del distrito fumigando, en la mayoría de los casos fumigamos dos y hasta tres veces y el trabajo es de estas características. Y otro tema importante es el tema, como dijo Pablo del Valle, el descacharrizado y el trabajo que se está haciendo a recuperación de espacios públicos. Sabemos que el virus del dengue se propaga a través del agua limpia, que este también es un tema que queremos clarificar porque hay como una psicosis y en esto también es importante que la población de Urlingan tengan en cuenta que desde todas las áreas del municipio, por directiva de presa del intendente, estamos trabajando incluso los días sábados y domingos en tareas de limpieza de espacios, lo que contribuye claramente a evitar la propagación, pero es focalizado concretamente el trabajo que se está haciendo en fumigación. Y también aprovecho la oportunidad que también están los otros sectores del Gobierno Municipal, ponemos en conocimiento que se han fumigado todas las escuelas, todos los jardines, estamos también haciendo un trabajo en los clubes, en la sociedad de fomento, todos que nos piden para que, digamos, tengan la tranquilidad y la certeza que el Estado Municipal está presente.